Sale pues, saluda a la gente de Coatecas Alta, se llama El Juramento, dice de esta manera El juramento que entre los dos un día nació Aunque te alejes, aunque te vayas, te espero yo Será muy triste la despedida para los dos Lo que te encargo es que no me cambies por otro amor Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza de un gran amor Con el recuerdo de tus caricias me quedo yo No quiero verte cuando te vayas pa' no llorar Y cuando lejos de mi te encuentres me escribirás Cuéntame todo lo que te pasa si eres feliz Y si me extrañas o te hago falta, vuelve por mi Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza de un gran amor Con el recuerdo de tus caricias me quedo yo No quiero verte cuando te vas a la ilusión No quiero nada, vamos a ir como te vas a la ilusión No quiero verte cuando te vas a la ilusión, con la esperanza de un gran amor